Tengo que ir al parking, ¿no? A ver, corre un poco más ¡Ay! Joder, tío, que susto Me ha pegado ¡Eh! ¿Qué pasa, chicos? Soy Luna, he vuelto con Life and Stretch He vuelto Life and Stretch, he vuelto yo Que he estado malita, así que perdonad mi ausencia He estado con gripe en el sofá Todo el día, no me podía ni levantar Casi El juego ya hace un par de días Bastantes días que salió, pero todavía no estaba Hecha la traducción, así que he mandado un saludo Muy, muy grande, un besote muy grande a Hasrock Que es la que ha traducido El juego, y un besote Si alguien le ha ayudado también Gracias por traducirlo, porque sin la traducción Habría mucha gente que se quedaría Sin jugar a este magnífico juego Y sé que nadie os lo pide Que lo hacéis por voluntad propia, así que Carlos Gracias De hecho a esto vamos a empezar Que desde, ¿desde qué día hace que no lo juego? Desde el 26 del 3 Estamos a finales del mes 5, eh Cágate, vamos allá Jugar episodios Episodio 3 Teoría del caos Dicen que telita con esto, eh Dicen que telita Así que vamos a ver que nos tiene preparado esto ¡Ay, Dios mío! El F3 es un juego de episodio donde sí Que tengo que tomar decisiones O si no, la cago Menos mal que tengo para volver para atrás Es el único juego donde si la cago Puedo volver para atrás O no Con lo de Kay no podía volver para atrás Qué cabrón, eh Me lo hicieron pasar mal, eh Ay, la luna mía, qué bonita Me encanta la luna Tan redondita, tan brillante Y siempre va cambiando de forma Bueno, es que cambié de forma, pero Square Enix Ya, vale, eh No me he sacado el juego en español Es que Es de noche Me encanta la noche también Es que por eso me gusta la luna Porque me gusta la noche Duermes, sueñas Hay tranquilidad No sé La noche es mágica No pasa ahí de fiesta, de tal La fiesta no me gusta Me gusta la tranquilidad El relax Saber que la gente está durmiendo Está soñando Descansando Me estoy poniendo melancólica, tío Life is stress Episodio 3 Teoría del caos Lo estoy de todo sin querer Por Twitter Leí que uno puso Que si riegas demasiado la planta La acabas ahogando La he regalado creo que en todos los episodios Así que en este creo que no voy a regarla No quiero que se me ahogue Yo tenía un conejito antes Todavía tengo pesadillas De lo que pasó Uff Oye, ese Tengo que mostrarte Chloe Esa mini lámpara del escritorio Tío La he visto en Ikea Que no tiene nada que ver Pero bueno A ver Mucho me voy a decir Luna Porque la planta Ya la puedo mirar ¿Qué le pasa a la planta? Espérate Espérate Es que tengo que Ahí estamos Pues mira Si que la ha ahogado Es que Es que me cago la leche Eso si Vamos a alimentar al conejito El conejito se va a morir Por comer demasiado ¿No? El conejo tiene la comida ahí Por comiendo ¿No? La planta Si le echas agua Bebe si o si A ver Foto Vamos a ver las fotos ¿Qué cojones? Tío Es mi cabeza Al lado de De un ¿Qué es eso? Madre mía No tenía que haber mirado esto Es que muchas me decían Es que no miran las cosas Y no es que no me queda mirar Es que intento ir pues rápido Para que no se salga aburrido ¿No? Intento ir a lo directo Láctop Yo creo que más o menos Ya hemos mirado Lámpara de piso La puedo dejar encendida A José la dejó encendida Alguien cree que estoy dentro ¿No? Ahora la voy a dejar encendida ¿Por qué no? No creo que causen incendio A ver Me voy a mirar en el espejo A ver Kate está bien Así que Eso es lo importante Vamos a irnos Pero ahora Voy a ver a Chloe ¿No? Era Chloe Me está esperando Esto De repente Empieza a dar un poco de Sus tete Espero que no me salga Alguien por ahí Tío Cita de barricada Esto de quien era Me prefiero a mirar Voy con ¿Quién ha sido? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Qué te pasa? estaba deprimida Kate hablaba en serio Kate fue serio pero no es todo sobre ese video ¿Qué estás diciendo, Max? ¿Crees que esto tiene algo que ver con Nathan siendo expulsado? No estoy seguro todavía, pero estoy en el momento La mierda está pasando en Blackwell y voy a saber por qué Estoy aro de ahora pero la gente aquí todavía está en el día de hoy ¿Qué? ¿Como quién? Victoria bounced de aquí antes Esto tendrá repercusiones ¡Ay! He escuchado un gatito ¿Tienes un gatito? No lo sabía, Dana ¿Dónde está el gatito? ¿He escuchado un gatito? Estoy loca Sí, pero yo dónde voy es a ver a Chloe Así que Botón izquierdo, vale Por cierto, esto de que quería saltar es porque le hacían bullying Es decir, se reían de ella y por eso se deprimió Reírse de los compañeros de clase está mal Está muy mal Porque mucha gente podría hacer eso Y no hay que hacer eso Sí, si alguien se mete con vosotros tenéis que pasar Pasar, si lo dices al director, si lo dices a tus padres Aunque no quieras es lo mejor ¿Qué pasa? Uy, el director Vale, a ver, no me tiene que ver No me tiene que ver ¿Qué dice? ¿Que nadie me puede expulsar? Ahora vamos a entrar por aquí No sé si puedo hacer algo con esto Está cerrado seguro ¡Ah, pues no! Que raro, ¿no? Es decir, está abierto Puedo hacer traesuras cuando me dé la gana Aquí viene Hay una revista Vamos a mirar la revista ¿A la moda o le gusta ver Chicas en bikini? ¡Cochino! ¡Es un cochino! A ver, algo de lo que me puede servir, ¿no? Caja de herramientas, caja de herramientas Nada más que herramientas Mi caguin Y la otra caja, a ver Nada aquí No puedo usar nada, ¿en serio? Abre Ahora tengo que ver Esto, esto ¿Esto qué es? Uy, esta bufanda, ¿es verdad? Esta bufanda de aquí Aquí no puedo entrar Pues nada, habrá que salir Es que no encuentro nada aquí dentro Para... ¿A que me han encerrado? Uy Pues no, no me han encerrado Es que no sé No sé para dónde ir, tío Cómo me zafo de esta A ver cómo me zafo A ver, voy a pasar Voy a intentar pasar Porque no sé cómo hacer Para evitar el tío de esta Así que voy a pasar A ver, luego removino Y ya está ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, está borracho Uy, está borracho Me está echando la bronca O me está felicitando Tengo ni puta idea, tío Voy a intentar hacer una cosa Que se me ha ocurrido Que antes estaba intentando Abrir la puerta ¿No? Voy a intentar ir para atrás Todo lo que pueda Madre mía Pero más rápido Cojones Ahí, ahí Dale, 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 dale Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás A ver si se va O algo O entra a casa O sale de casa O yo qué sé A ver, tira Con cuidado, eh Con cuidado Sigue ahí sentado Me cago A ver, tira Más pa' atrás No puede ser, tío No se va a ir Ahí sigue Sentadito Con el culo ahí Echando raíces No, más Ahí estamos Joder, macho Tres mil años después Voy a volver a la edad Que nací, tío A este paso Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ay, no me mire No me mire No me veas La ninja más Sí Cojones Bueno, tío No sé cómo no pensé en eso No sé Pensé en lo de la luz Y dije Es lo más lógico, ¿no? Apagar la luz Y así, pues, no No te ven A oscuras Vale, tengo que ir al parking, ¿no? A ver, corre un poco más Ay, joder, tío Qué susto Me ha pegado No, no entiendo eso ¿Bolas a la pared? Pues sí Qué jugadores Cuño, atordado Teoría del caos Bueno, es la culpa mía Hostia, mola 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 Porque al final Le expulsaron A ver, ¿sabrá qué? Sobre Rachel Vamos a por Rachel La Rachel fue la primera Que desapareció Claro Es un fantasma De viaje Pues sí Pues sí Hay que pensar en bueno Positivo Max, vamos a encontrar Rachel Pero esta tía Eso no me mete en problemas Macho No me gustan los problemas No me gusta llevarme mal Con la gente No me gusta que me regañen Y ella hace que me lo hagan todo eso Y ella hace que me lo hagan todo eso ¿No? ¿Cómo afecta la Contestad de los héroes de los héroes? No No La Contestad todavía es un go Y aún tengo que elegir el ganador Para representar a Blackwell I've got all the photos Except one from Max I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo Selfie Listen You've seen my entry You know it's better than that Wouldn't it be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please And, uh I haven't picked a winner yet You already love my work So it's not like you're playing favorites Just imagine if you picked my photo, though We would have to spend a lot of time together Esta novia que se merece es una hostia Una joya de las grandes ¿Qué más una cochina? Claro, tú solo quieres ganar siempre será mejor Vete a tomar por saco A pastar ovejas, coño No, ni ovejas Vete a pastar A pastar Caca de vaca Tú sí que lo eres Sí Venga, vamos a ver los secretos que oculta Este instituto, tío Que todo el mundo desaparece Y... Esto es muy raro Esto en mi escuela no pasa Esto en mi escuela no pasaba Como mucho alguien se caía por la escalera O sea, hacía pupa en gimnasia Pero ya está Uuuh, qué puta No, no somos kids anymore Estamos breaching and entering If I have a key, how can I be breaking? I get charges for just entering I'm serious We could go to jail Not if I'm related to the head of Blackwell security Snapshoop, who knows So we better find out what's in the principal office first You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max But my powers didn't save Kate Maybe I did on my own Yo opino igual Vamos, que ya está tan tranquila Porque como puedo ver rebobinar Ah, los han pillado, rebobina Ala, ya está Corre, que no van a pillar dentro de nada Es que, es que, es que Buscamos por aquí, o te sigo Mucho de un vistazo por aquí Estos son los baños, hay una gorra Hay ¿Lo que es? Una boina, en Siria ¿Quién va a clase con boina? ¿Quién va a clase con boina, tío? A eso debían pegar unas collejas Que no hay que pegar collejas Ya lo he dicho antes No hay que abusar, hay que ser todos amigos Ah, que nada tiene Eso ya ha sido legal Si tienes la llave todavía Es que acabo de echar un vistacete y no he visto nada A ver Vamos a rebuscar, eso me gusta Rebuscar, soy una cotilla Nada aquí Siguiente Aquí tampoco Siguiente A ver, aquí Tampoco Siguiente Caca de marca, tío Vaya mierda, cajones Que no hay nada En el cajón, nada A ver, vamos a buscar por aquí Aquí hay llaves, aquí hay llaves Aquí hay llaves ¡Cachís! Htm Me gusta eso ¿Qué pasa? ¿Qué quieren crear una bomba o algo? Explotar ahí Este guarden me encanta este tío Azúcar Azúcar Vale Vamos a ir para arriba un momentito ¿Qué es lo que necesito? Azúcar, una lata, cinta adhesiva y clorato de sodio Vale, pues a buscar Tío, me siento como huyendo al supermercado tío Hay una lata por aquí Hay una botella Una botella que creo que no se considera una lata O sea, un poco chunguete, eh A ver, por aquí, a ver, en el cubo de la basura Ahí tiene que haber algo No, me cachis Claro, seguro que no lo tiran ahí A ver, aquí sí, aquí sí No ¿Y si no compro yo una tío? Ya ves tú qué problema ¿Qué puedo usar? Coño, si no encuentras, pues cómprala Y ya está Solo faltan tres A ver, el otro ¿Qué era tío? A ver Uy Aquí SMS SMS De Warren ¿Dónde está el Warren? ¡Guarrete! Azúcar Una lata Una lata Una cinta adhesiva Una lata de sodio De verdad ¿Qué cojones quieres hacer con eso? Aquí hay Esto es un póster Que nada A ver, aquí Estos son los baños, tío Joder, que susto me ha dado el esqueleto ese A este sí que puedo mirar, ¿no? No, no puedo entrar A ver Esto tiene celo, ¿no? Está pegado con celo esto No Nada Y esto, nada Tengo que ir al otro pasillo Póster ¿Dónde está el otro pasillo, tío? Esto no es nada Vale, vámonos Vamos para allá Algo tiene que haber Está en algún lado Dios, tío, que miedo da esto Como me salga alguien por ahí Me voy a cagar esto Clase de ciencias La que está abierta Está abierta Está abierta Sí Cuando la pone está abierta Es como, oh, Dios mío Qué bien Vale, aquí que tengo que coger Archivo de examen Azúcar, claro En la clase En la clase puedes encontrar azúcar Bueno, ya tengo una cosa ¿Y esto qué es? Solo le han dado un B O sea, se le han llamado genio, tío Le han llamado genio ¿Cómo que solo le han dado un B? Tiene que estudiar más este tío, eh ¿Esto qué es? Me, te, si, selfies ¿Qué? Nunca dije que eran grandes Troll ¿Se ríen de mí? ¿Porque me hago selfies? ¿O qué? Como que ellos no se han hecho nunca Cágate Cosas de química Aquí tiene que haber algo No, esta mixtura no va a funcionar No, tampoco ¿Qué era lo que se te da? Algo de sodio, ¿no? Algo, algo así Ajá Vale, vamos a ver si lo encontramos Por aquí Que me da que no Se lo he encontrado el azúcar, tío No, y no puedo correr, eh Vale, aquí hay más cosas de química Vale, aquí hay más cosas de química Vale, y aquí arriba ¿Esto qué es? Aquí hay más cosas de química Vale, la cuestión es cogerlo, ¿no? Se me va a caer algo Si y no Buena idea He usado una silla He usado una silla ¡Bien! Nos falta el celo ¿No? Creo que ya se nos falta el celo A ver Ya le voy a hacer una foto Para que luego digan, eh Que no soy buena fotógrafa y no hago fotos Es que... Hay un cigarrillo ahí No, no me hagas tu vida en esto A ver, me falta el celo, tío Me falta el celo Me falta el celo ¿Dónde estamos? ¿Aquí puedo abrir? Qué bien, puedo entrar donde me dé la gana Esto es como una escena en una película de horror Ah, está en mi clase Pues aquí tiene que haber celo, ¿no? Sí, colgamos las fotos Tiene que haber celo, tiene que haber celo, tiene que haber celo Tiene que haber celo Cielo, celo, celo ¿Dónde está celo? Oh, Kate Even when you were sad You tried to see the good in the world Shit A ver, por aquí I feel gross even looking at Nathan's work But he does have some style He hecho una foto en un cementerio, macho Que yuyu Aquí no puedo entrar Vale, esto... Aquí tiene que haber celo, macho No me jodas Esto Paquete de... Paquete de cigarrillo... Noo Cigarrillo, no Cigarrillo, no Cigarrillo, no Quiero celo, quiero celo, quiero celo Quiero celo Cinta adhesiva Joder Ahí estamos Cinta adhesiva, celo, y lo mismo Ya lo tengo todo Cuando queráis que os haga un favor, me lo decís, eh Coyo, que si quiere hacer una bomba Terrorista sin clase Terrorista sin... No, voy a coger los cigarrillos Toma por saco No lo quiero Luego me pillan Y me pueden acusar de fumar en clase o yo que si A ver... Estaba para allá, no? Ahora si que puedas correr Me caguen Ya, corre Me necesitan Sin mi no son na' ¿Dónde? Aquí dentro Aquí estoy Chloe, vamos a hacer una bomba Vamos a hacer pa' pum Bomba de tubo De tubo A ver como lo hace En serio tío, me vas a hacer explotar esto A mi ni en mil años se me ocurrirá hacer eso, eh Ah, que bien Que hacemos, que hacemos, no lo se tío Que si, que haga algo, no lo se, rebobino Me vas a rebobinar Porque solamente me dirán, antes de explotar la bomba, pues desactivas la alarma y ya está ¿Eh? ¿Eh? Así de fácil Así, más rápido Ahí, ahí estamos A ver, usted, señora, bomba de tubo No, 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 no Hay que desactivar La, la... No se desativa, tío Creo que estaba por aquí, ¿no? Sonaba por aquí esto Tiene que estar, tiene que estar por algún lado Esto Ah, vale, tengo que venir aquí y apagarlo Vale, vale, vale ¿No? ¿O sí? Supongo que sí, porque no me deja hacer nada ahora Vale, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Usted Vale, a ver, déjame que voy a apagar esto Debajo se puede apagar desde aquí, ¿no? Ay, Dios mío, que nos pillan Que nos han pillado ya, que sí Ño, Ño Oh, como mola, estoy dentro, tío Hortia, tío, que bueno Y yo aquí pensando, tío ¿Cómo coño hago esto? No Todavía estoy en la parra, tío Y no se me había corrido ¡Qué potra! Bueno, pues a ver si podemos investigar tranquilamente Eso pensaba yo ahora Vale, pues venga, vamos a... Investiga, investiga A ver qué encontramos Eso es que encontramos algo... ¿Qué haces? Ah, güey, no, eh Me alegra que estés cómoda Ponte a buscar Venga, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar ¿Sualmente solo me dejará buscar? Vamos a encender la lámpara, tío Porque no veo una mierda ¡Achivo de Kate! Esto, por lo tanto, se suma a Kate Chica y dulce Y en el malo lugar Esto no dice nada, solo es un informe de estudiante Y ya está Solo faltan dos más, a ver Vamos a buscar por aquí No... No veo una mierda, tío No veo un cojón Cuatro más feo Tiene... Tiene un gusto... Me he asustado de mi propia sombra ahora mismo, eh Aquí, aquí Aquí tiene que haber algo Venga, pero cógelo ¡Ay, es desagradable! No lo voy ni a tocar Mira, aquí hay otro Tiene una historia impecable, claro Con la tecnología está impecable Los papis tienen dinero Le dejan hacer lo que den la gana Y no lo ponen ahí, cabrones Como que no voy a leer mi propio file personal Y esta es de... Estudiante... Esta no sé quién es Victoria Yo también voy a vomitar Warren A ver... Vamos a volver Vale Ojalá aquí dentro Queda el de Rachel, ¿no? Ahí está Tiene pelabina por ahí, eh Chloe mala Chloe mala Chloe muy mala Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? La nada problemática Pasaba a lo mejor ese esfuerzo del centro Bla, 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 bla Y aquí, ¿qué ponía? Deja de asistir a clases Me he pasado una vuelta a tener contacto Reserrache, bla, bla, bla Va, que pone un poco, pues... Su trayectoria por la escuela Pues ya está Chloe, deja de jugar a buscaminas Me cago A ver... ¿Qué pone esto? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Es un matón? A luz de las recientes candadas Acusaciones vertidas contra mi hijo Y su suspensión Lamento como tal es que mis grandes contribuciones a la academia También deben ser suspendidas ¡Joputa! De todo lo que esta decisión puede ser modificada Toda vez que nada se ha reemitido Tras una disculpa oficial ¡Cállate! Aparte de todo entiendo que trascos Con la señorita Ah, obliga a una... De la realización de la fiesta del juego No está en sintonía Bebé Bebé, vamos Que le... Digo... Dice... Si no reemites a mi hijo, no te pago No pago la escuela He tomado por saco Y hay una carta ahí Podemos leer también La carta A ver, a ver... Uh... Ah, vale Que está... Si esto es lo que yo firme Y el cuervo este es raro A ver, Chloe Nos tenemos que ir, eh Nos vamos Uy, casi he encontrado ¿Qué? 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 No he estado en la cabeza Es un auge ¡No es un auge En el cine No es un auge En el cine David M. siempre me pregunta lo que está pasando en mi cabeza. David M. siempre me ayuda a seguir los que me siguen. Es bastante criptico. No, parece que se forman un tipo de equipo extraño, los super-hebros. Dios mío. David estaba stalkando Kate, me asustando, y ahora sabemos que era todo el resto de Rachel, también. Oh, estamos muy entusiasmados en sus cartas de garras. Además, estoy un poco parado en aquí. Tenemos la información, vamos a bailar. Pero, tal vez no deberíamos ir sin un don. No, no, no tomamos la camisa. ¿Vas a tus poderes incluir la lectura de mente? ¿O no te has visto la camisa? ¡Dios! Estoy confusa. Si las poderes son la mejor amistad, sé cómo te vas. ¡Dios! 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 ¡Chin! Ahora yo decidiré si se lleva el dinero o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tampoco pueden saber cómo hemos sido nosotros, ¿no? Y el dinero no sabemos para qué es No sé qué hacer Nadie se da la cuenta, osos, pero Cojones, dice, no, lo que sobre se devuelve, ¿eh? Lo que sobre se devuelve Sí, yo también No me digas Si te digo que no, a lo mejor acabamos peor A ver, a ver, vamos a salir de aquí Sí, a mí también, ¿eh? ¿Quieres ir ahora a la piscina? ¿Splish Splash? Una buena influencia mala para ti Sí, yo lo definiría así también, ¿eh? Coño, por fin está ahí guardando Por fin está ahí guardando Bueno, gratis, si queréis ver cómo ella Se baña en la piscina de noche Con... Yo no estoy con el bikini, pero no creo que llevan bikini Así que... Nada, gratis, si os gusta que me gustan a la piscina de like Tendréis un capítulo cada día Y nada, dame el siguiente vídeo Y perdón por no haber subido tantos vídeos estos días Ni Gardel, ni Happy Wheels Pero he subido lo que ya tenía grabado Y no estaba muy allá Pero bueno ¡Fuerza! Y a tope ahora Nada, dame el siguiente vídeo ¡Os ayudará! ¡Suscríbete al canal!